Gracias. Gracias a todo el grupo de Adriano, Sofía y a todo el grupo de unicinos que hizo posible este encuentro. Voy a continuar con un punto en el debate de las ciencias sociales que tengo la intención justamente de destruir. Se refiere al debate holismo e individualismo metodológicos. Voy a seguir el siguiente orden. En primer lugar voy a hacer una breve introducción presentando un poco las etapas de este debate. Después voy a caracterizar las posiciones de ciertos representantes del individualismo metodológico. Lo mismo haré respecto del holismo metodológico. Después voy a analizar con mayor profundidad. Si bien hablamos de holismo e individualismo metodológicos, hay otras facetas que trascienden el ámbito metodológico. Y por último voy a dar la parte constructiva del trabajo que sería cuál es mi posición respecto de cómo veo el debate. Vamos entonces al primer punto, una breve introducción. El debate individualismo o holismo es una disputa de vieja data en el ámbito de la filosofía de las ciencias sociales. Podemos distinguir, siguiendo a Colin, tres etapas en el desarrollo de este debate. La primera etapa comienza a fines del siglo XIX con figuras representativas como Max Weber y Emilio Durkheim, o sea, los fundadores de alguna manera de la sociología clásica. Una segunda fase tiene lugar a mediados del siglo XX y está caracterizada por una defensa del individualismo metodológico materializado en nombres como los de Hayek, Popper, Watkins y Elster. Y por otra parte, las reacciones críticas generadas y encarnadas en autores como Hellner, Gornstein, Mandelbaum y otros. Finalmente, una tercera etapa a partir de los años 80 con las contribuciones de Roy Bashkar, Garfinkel, King Caid y Philip Petit, entre los defensores de la naturaleza holista de las explicaciones sociales. En términos generales, el contraste entre el holismo y el individualismo ha sido presentado como una cuestión metodológica, una teoría de la explicación sociológica o histórica. De acuerdo con el individualismo metodológico, los eventos y condiciones sociales de amplia escala deben ser investigados como agregados o configuraciones de los individuos que participan en ellos. En oposición a esta tesis, los holistas metodológicos abogan en favor de la autonomía de los fenómenos sociales y consideran que estos solo pueden estudiarse en el nivel macroscópico. Son los todos sociales y no los seres humanos los verdaderos individuos históricos. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que los argumentos excrimidos por cada una de las partes incluyen premisas que trascienden el ámbito estrictamente metodológico y se entrecruzan con aspectos que desembocan en controversias sobre cuestiones ontológicas y semánticas. En el presente trabajo se defenderá la idea de que la dicotomía individualismo-holismo, si tiene algún valor como principio metodológico-regulativo, debe ser entendida como una distinción puramente pragmática, desligada de cualquier otro compromiso metafísico o semántico. Pasamos entonces a analizar las posiciones más representativas del individualismo metodológico. Voy a presentar algunas citas textuales de los autores justamente, digamos, porque son importantes para el análisis posterior. La expresión individualismo-metodológico fue utilizada en 1908 por Joseph Schumpeter, un estudiante de Weber, y posteriormente, bueno, en el libro La naturaleza y esencia de la economía teórica, y posteriormente en un artículo sobre el concepto del valor social. Si bien Schumpeter acuñó el término, el concepto se halla en la doctrina beberiana. En economía y sociedad, el individualismo metodológico es asociado a la idea de que la teoría sociológica debe tomar las acciones de cada individuo como objeto de estudio, pues los acontecimientos sociales se derivan de las acciones de agentes individuales. La comprensión del sentido de las acciones humanas permite al científico social lograr algo que nunca es alcanzable en las ciencias naturales, es decir, la comprensión subjetiva de la acción de los individuos componentes. En el caso de Weber, el individualismo metodológico se articula con su teoría de los tipos ideales, un modelo o abstracción que reúne un conjunto de propiedades que lo definen, pero de tal manera que las entidades concretas representadas solo poseen esos rasgos en mayor o menor grado y en ciertos casos pueden carecer de algunas de ellos. La investigación empírica consiste fundamentalmente en establecer en qué medida cada manifestación particular se ajusta o no a las características del tipo ideal correspondiente. Es conveniente tratar todos los elementos irracionales, dice Weber, determinados del comportamiento como factores de desviación de un tipo de acción racional conceptualmente puro. Por otra parte, el individualismo encuentra posteriormente una fuerte manifestación en la figura de von Hayek, representante de la escuela austríaca en economía. Hayek se identifica explícitamente con la doctrina beberiana y su concepción de la ciencia social interpretativa. En Contra a la revolución de la ciencia, Hayek describe el campo de las ciencias sociales en los siguientes términos. Las ciencias sociales no tratan de totalidades dadas, sino que su tarea es constituir esas totalidades construyendo modelos a partir de elementos familiares, modelos que reproducen la estructura de las relaciones entre algunos de los muchos fenómenos que siempre observamos de manera simultánea en la vida real. Esto no es menos verdadero de los conceptos populares sobre las totalidades sociales que están representados por los términos corrientes en el lenguaje ordinario. Ellos también refieren a modelos mentales. De un modo bastante coincidente con Hayek, Popper argumenta en favor del individuo metodológico. Así, en la sociedad abierta y sus enemigos, Popper sostiene que todos los fenómenos sociales y especialmente el funcionamiento de las instituciones sociales deben siempre ser comprendidos como el resultado de las decisiones, acciones, actitudes de los individuos y no deberíamos estar satisfechos por una explicación en términos de los llamados colectivos. Asimismo, en La miseria del historicismo, Popper subraya que la tarea de la teoría social es la de construir y analizar nuestros modelos sociológicos cuidadosamente en términos descriptivos o nominalistas, es decir, en términos de individuos, de sus actitudes, esperanzas, relaciones, un postulado que podría llamar individualismo metodológico. Y agrega, unas páginas más adelante, las entidades sociales tales como las instituciones o asociaciones son modelos abstractos construidos para interpretar ciertas relaciones abstractas seleccionadas entre individuos. Por su parte, otro representante del individualismo metodológico, bueno, es un discípulo de Popper, en tipos ideales y explicación histórica, Watkins considera que el científico social debe continuar buscando explicaciones de un fenómeno social hasta que lo haya reducido a sus términos psicológicos. Y en explicación, en la ciencia social, describe con mayor detalle el principio del individualismo. De acuerdo con este principio, el principio del individualismo metodológico, dice Watkins, los constituyentes últimos del mundo social son individuos que actúan más o menos adecuadamente a la luz de sus disposiciones y la comprensión de la propia situación. Toda situación, institución o suceso social complejo es el resultado de una particular configuración de individuos, de sus disposiciones, situaciones, creencias, recursos físicos y medio ambiente. Puede haber explicaciones incompletas de fenómenos sociales en gran escala, por ejemplo, la inflación, en términos de otros fenómenos en gran escala, por ejemplo, la ocupación plena. Pero no habremos llegado a explicaciones de tales fenómenos en gran escala hasta no haber deducido una explicación de ellos a partir de enunciados acerca de disposiciones, de las disposiciones, las creencias, los recursos y las interrelaciones de los individuos. Por último, como voy a citar dentro del individualismo metodológico, las palabras de John Elster, quien se enmarca en su crítica al uso de las explicaciones funcionalistas en la tradición marxista. De algún modo, Elster parece reeditar los argumentos beberianos que ponen el acento en la acción intencional. La unidad elemental de la vida social es mostrar cómo surgen como resultado de las acciones y la interacción de los individuos. Esta visión, a menudo denominada individualismo metodológico, es, en mi opinión, trivialmente verdadero. Acá, trivialmente verdadero no está en el sentido peyorativo, sino indubitablemente verdadero. Esa es la idea. Pasemos ahora a analizar ciertos pasajes representativos de la posición que el propio Watkins caracteriza como posiciones opuestas, incompatibles y excluyentes. El individualismo metodológico. Como hemos adelantado la defensa del holismo metodológico en la primera etapa del debate, corrió por cuenta de Emily Durkheim, que argumentó en favor de la indispensabilidad de las explicaciones solistas. Así, en las reglas del método sociológico, Durkheim sostiene que la causa determinante de un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales que lo preceden y no entre los estados de conciencia individual. Y además, en su estudio acerca del suicidio, expresa claramente esta idea. Puesto que el suicidio es un acto individual que solo afecta al individuo, pareciera que debería depender únicamente de factores individuales y ser estudiado por la psicología. Pero lo cierto es que se los puede considerar desde otro punto de vista. En efecto, si en lugar de no ver en ellos más que acontecimientos particulares, aislados, que deben ser examinados por separado, consideramos el conjunto de los suicidios cometidos en una sociedad dada durante una unidad de tiempo determinada, comprobaremos que el total, que el todo, no es una simple suma de unidades independientes ni una colección, sino que constituye por sí mismo un hecho nuevo, sui generis, con su propia unidad e individualidad, es decir, con naturaleza propia, una naturaleza eminentemente social. De acuerdo con esta línea argumentativa, las entidades sociales como las naciones y las sociedades tienen poderes causales que son independientes de los poderes causales de los individuos que constituyen estas entidades. Luego, la explicación de los fenómenos sociales, de acuerdo con el holismo metodológico, solo es posible a través de explicaciones holistas que expongan cómo los fenómenos sociales produjeron los efectos en cuestión. Otro tipo de argumento en favor del carácter holista de las explicaciones se apoya en la idea de que estas explicaciones no son traducibles a explicaciones individualistas. En dos artículos, hechos sociológicos, societales y leyes societales, Maldenbaum define los conceptos sociales como conceptos que se refieren a formas de organización dentro de una sociedad y observa que los conceptos de este tipo no pueden traducirse en conceptos psicológicos, es decir, individualistas, sin pérdida. O sea, esto recuerda un poco el argumento cuniano de que uno no puede traducir el lenguaje de una teoría en términos de la otra, que son inconmensurables, sin resto o pérdida. Con el fin de ilustrar este punto, Maldenbaum considera la naturaleza social del concepto cajero de banco. Es un ejemplo clásico que pone Maldenbaum. Para especificar qué es un cajero de banco, es necesario invocar el carácter social del concepto de banco. La definición de banco como entidad financiera, ¿no? Me refiero, a su vez, debe contener otros conceptos con connotaciones sociales como moneda de curso legal y contrato. Y estos conceptos, además, solo pueden definirse de manera que impliquen otros conceptos de naturaleza social, de modo que la definición de un concepto de naturaleza social contiene inevitablemente otros conceptos del mismo tipo. Si debemos explicar el comportamiento de un individuo cuando, digamos, entra en un banco, debemos recurrir a hechos sociales y no podemos emplear términos que refieran al hecho de que ese individuo hace marcas en un papel, se acerca a un punto específico, por ejemplo, donde está el gerente del banco, pasa el papel a otro individuo, etcétera, etcétera. En analogía con el argumento de la intraducibilidad de los términos que refieren a hechos sociales, otros holistas metodológicos han hecho hincapié en la imposibilidad de reducir teorías sobre hechos sociales a teorías individualistas. En realidad, ambos argumentos están relacionados porque, digamos, la propia idea de reducción supone la posibilidad de traducir los términos y deducir los enunciados con términos que mantengan el significado. Entonces, digo, así cuando las explicaciones holistas hacen uso de teorías sociales, no pueden ser sustituidas por explicaciones que apelan a las teorías individualistas y por lo tanto son irreductibles. La imposibilidad de reducción interteórica es una consecuencia natural de la tesis de la superveniencia de las propiedades sociales respecto de las propiedades individuales. Las totalidades sociales están compuestas de individuos y determinadas por sus acciones. Los individuos determinan el mundo social en el sentido intuitivo de que una vez que se han establecido todos los hechos relevantes expresados en el preferido vocabulario individualista, entonces también lo son todos los hechos acerca de entidades sociales, los eventos, etc. O para poner esta idea en términos de propiedades supervinientes, lo social superviene sobre lo individual en el sentido de que cualesquiera dos dominios exactamente iguales en términos de los individuos y las relaciones individuales que los componen, compartirían las mismas propiedades sociales. Hay otros argumentos en favor de la indispensabilidad de las explicaciones holistas, pero los enumerados hasta aquí son suficientes para el punto que nos interesa analizar en la próxima sección. A saber, la naturaleza de los compromisos subyacentes al debate entre holistas e individualistas metodológicos. Pasemos entonces a hacer un análisis un poquito más fino de este debate. Si bien es cierto que el debate en torno al holismo y el individualismo se presenta en primera instancia como una dicotomía en el nivel metodológico, el análisis precedente brinda elementos suficientes en favor de la idea de que la controversia encierra compromisos que van más allá del nivel epistémico y metodológico. Analicemos, por ejemplo, el caso de Hayek. Parece claro que el autor concibe el individualismo no sólo como una teoría explicativa, sino que la articula además con una tesis de corte metafísico como opuesta al holismo ontológico. Los todos sociales son simplemente construcciones conceptuales, modelos mentales, dice Hayek. Para decirlo brevemente, las totalidades no existen per se, sino que sólo son modelos en la mente. Del mismo modo, la tesis de la superveniencia, como hemos visto, de las propiedades sociales sustentadas por Kincaid, no es sino la manifestación de ciertos presupuestos ontológicos. Por su parte, la discusión ofrecida por Watkins en torno a la posibilidad de reducción y los análisis de Maldenbaum en relación con el argumento de la intraducibilidad incorporan un nuevo ingrediente relacionado con la dimensión semántica. Podemos concluir así que bajo el denominado debate holismo-individualismo metodológico en sus diversas variedades, se incluyen consideraciones de diferente naturaleza. Un ingrediente semántico referido a la posibilidad o no de traducción de los términos colectivos a partir de términos que refieren a entidades individuales. Una tesis epistémica que atañe a la comprensión y explicación de los fenómenos sociales y además un componente ontológico en cuanto al estatus de las entidades sociales. Por otra parte, si como afirma Watkins, las respectivas doctrinas del individualismo y el holismo metodológico son excluyentes, entonces, dada esta división tripartita, podemos sintetizar el debate a través de los respectivos argumentos y contraargumentos ofrecidos por cada bando para derribar a su rival. Primero, la tesis semántica afirma que todos los conceptos usados en la teoría social son analizables en términos de conceptos que aluden a los intereses, voliciones y actividades de los seres humanos individuales. Recordemos que Watkins insiste en la recomendación de Weber de que el único modo de precisar el significado de los términos sociales es definirlos a través de conceptos individuales. Vamos ahora a la contrapartida semántica. Un holismo semántico puede negar, como lo hace Mandelbaum, que la traducción, definición y análisis en términos individualistas sean posibles, pues esto supondría contar con una lista finita de acciones y actitudes individuales que pueden tomarse como instanciaciones de la acción colectiva. Dado que es imposible traducir términos que refieren a fenómenos sociales en términos que refieren solo a pensamientos y acciones individuales, los fenómenos sociales deben concebirse con un modo de existencia sui generis. La tesis B, la tesis epistémica. Por el lado del individualismo metodológico, la tesis subraya, recordémoslo, que la comprensión de los eventos sociales supone que se considere a estos como una colección de respuestas individuales, pues la comprensión requiere una explicación última en términos de disposiciones individuales, inteligibles, que permita discernir cuáles fueron las razones de los participantes para hacer lo que efectivamente hicieron. Por otra parte, dado que los científicos sociales no pueden tener un acceso directo a la estructura global y el comportamiento del sistema de interacciones individuales, la comprensión de esta estructura abstracta debe derivarse, afirman, de la atribución de creencias y actitudes básicas a los individuos concretos. La respuesta epistémica o lista, por el otro lado, sostiene que si no puede tenerse un acceso directo a las estructuras sociales, tampoco es posible observar directamente las intenciones y motivos de los actores individuales. De manera que, o bien los individualistas deben aceptar que algunos fenómenos sociales pueden ser directamente observados, o de lo contrario, quedan excluidos también los fenómenos individuales más relevantes. Por el lado de la tesis epistémica, en su forma pura, la tesis, perdón, la tesis ontológica, la tesis ontológica del individualismo se traduce en la afirmación de que resultaría paradójico sugerir que los objetos sociales, modelos mentales, puedan explicarse independientemente de las acciones y el comportamiento de los individuos. Pues tratar de explicar las acciones individuales en términos sociales implicaría otorgarle el predicado real a lo que son meras construcciones. La contrapartida metafísica, la contrapartida ontológica o lista, es expresada en principios tales como el todo no es igual a la suma de las partes, puesto que las totalidades sociales operan conforme a leyes que son consideradas verdaderas en su propio nivel de existencia. Las propiedades de las totalidades sociales son emergentes y no pueden reducirse a las propiedades de los elementos que la componen. Pasemos ahora a la posición que pretendo defender, en favor del individualismo metodológico. Tomadas en su versión más pura y tal como han sido descriptas, las respectivas posiciones del individualismo y del holismo con respecto a los aspectos semánticos, epistémicos y ontológicos parecen presentarse como doctrinas incompatibles. Esto es, si un autor adhiere a la vez al individualismo, tanto en la esfera semántica como en la epistémica y la ontológica, su posición resulta completamente enfrentada con quien, a su vez, suscribe el holismo en las dimensiones semántica, epistémica y ontológica. Sin embargo, no es necesario comprometerse con uno u otro de los bloques completos. Así, sería posible sostener la prioridad o incluso la exclusividad ontológica de los individuos y sus acciones, es decir, no pretender, por ejemplo, que existen en un sentido irreductible las totalidades, pero al mismo tiempo puede aceptarse que las propiedades del conjunto de las acciones de los individuos son diferentes de las que les corresponden a cada uno de ellos. Por otra parte, el establecimiento de regularidades, ya sea estrictas o probabilísticas, entre las acciones colectivamente consideradas, no necesariamente conllevan o producen explicaciones. Un enfoque instrumentalista al respecto se contentaría con la posibilidad de formular ciertas predicciones. Pensemos por caso en la necesidad de prever las consecuencias de ciertas medidas económicas, como la de modificar el valor de cambio de una moneda. Si se ha establecido una regularidad que determina, en ese caso, consecuencias inflacionarias, quien produce la modificación del tipo de cambio deberá estar preparado para enfrentar la inflación subsiguiente. Mi propuesta, que puede considerarse parcialmente coincidente con una actitud como la de Fanfrasen en el contexto de debate entre realistas y antirrealistas científicos, sin que ello signifique que Fanfrasen sea estrictamente un instrumentalista, digo esto porque lo niega explícitamente, puede resumirse en la siguiente idea. La discusión entre holistas e individualistas metodológicos, pese a haber recibido un título que hace alusión a uno de esos aspectos, precisamente el metodológico, encierra históricamente, de hecho, todas las tres esferas previamente mencionadas. Así, globalmente considerada, la discusión puede ser genuina, pero posiblemente irresoluble, por cuanto depende, en última instancia, de las convicciones metafísicas y los valores epistémicos de quienes vienen participando en el debate. Pero, como acabamos de argumentar, estas cuestiones pueden dejarse de lado si se adopta una actitud pragmática y se busca un acuerdo para aceptar cualquier teoría particular acerca de los fenómenos sociales con el solo requisito de que resulte empíricamente adecuada y brinde, en cuanto sea necesario, la posibilidad de predecir e influir en los fenómenos a los que se refiere. Esto significa asumir, si se quiere, un holismo metodológico, aunque no excluyente, en la medida en que se consideren las relaciones entre acciones colectivas. Pero hay que subrayar que la decisión es puramente metodológica, no obliga a ninguna de las partes a tomar partido sobre cuestiones ontológicas y epistémicas, y tampoco excluye la posibilidad de buscar explicaciones, ya sean estas solistas, individualistas o mixtas. Esta situación puede recordarnos la distinción carnapeana entre cuestiones internas y cuestiones externas. La adhesión a las versiones semánticas, epistémicas u ontológicas del individualismo y el holismo son, simplemente, opciones abiertas dentro de una actitud metodológica mínima compartible. Cada uno es libre de elegir, en función de ciertos fines prácticos, los compromisos semánticos, epistémicos y ontológicos que les parezcan más preferibles sus justificados. Pero ello no impide ponerse de acuerdo sobre ciertos hechos o regularidades que no se ven afectados por aquellas decisiones. Esto pareciera ser una actitud natural y fácilmente aceptable, pero no descartamos, claro está, que encuentre fuertes resistencias por parte de quienes estén convencidos de que los compromisos que propongo, que propongo, poner entre paréntesis, forman parte de la tarea del científico social. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelly. Ahora tenemos algunos minutos para... Unos 15 minutos para la discusión. También podemos recibir cuestiones de personas que están asistiendo, ellas pueden remeter por chat al Diego, y él nos pasa las cuestiones. ¿Adriana? Muchas gracias, Nelly. Si yo entendí, en el final de su exposición, ¿qué defendió una posición pragmatista con respecto a la metodología que se adota? Y yo soy muy simpático a eso, yo creo que es muy interesante. Pero, yo te pregunto lo siguiente, porque estamos hablando en nuestro... Unos temas generales de este workshop era justamente como se relacionaban estas concepciones que, hasta entonces, nos víamos discutiendo en las ciencias humanas con nuevas interfaces epistémicas, con nuevas ciencias que se presentan. Y, muy recientemente, los big data, el hecho de que podamos acumular una cantidad enorme de datos sobre los seres humanos, los big data, los grandes datos, los grandes bancos de datos, abren una puerta enorme de acceso a comprensión de los fenómenos sociales, pero también de las decisiones individuos. No estoy queriendo provocar una salida de la adopción de un punto de vista pragmático, pero nosotros no tendríamos, por causa de este tipo de conocimiento, un fortalecimiento de la posición holística, en el sentido de que, para comprender la decisión individual, para hacer aquella reducción que era el desiderato antiguo, en aquel momento no era posible hacerlo sin los datos que tenemos hoy. con los datos holísticos que tenemos, con los big data, tal vez fuese posible. Pero eso muestra cómo era importante esta perspectiva holística. Entonces, quería oír un poquito... Entiendo lo que dices, pero precisamente creo que no es incompatible con lo que propongo, sino más bien que lo apoya en este sentido. lo que yo propongo es acercarme a aquello que representa en determinado momento el objeto de estudio de manera holista o de manera individual, individual, pero solamente por una decisión metodológica y que no me compromete ontológicamente con la afirmación o la creencia de que lo que existen son totalidades. Es simplemente una cuestión de enfoque, que en determinado momento puede resultar necesario analizar esto que vos decís, el contexto en el cual emergen determinadas propiedades y en determinado momento hacer un análisis de las partes, por decirlo de alguna manera. Bueno, comprendí que ahora usted acrescentó una... Yo no tenía pensado en esta dimensión ontológica, en el compromiso ontológico que nosotros assumimos, y concuerdo con lo que tenemos impuesto. Tal vez yo pudiese me hacer mejor entender. Me parece que los resultados que tenemos hoy mostran que no es posible una abordaje individualista o holista independiente. usted tiene que hacer las dos. Claro que el enfoque va a ser en un momento para una, para la otra, pero es difícil hacer Big Data sin psicología del individuo, etc. Está bien, correcto, pero un poco la propuesta apunta a derribar el debate. Lo que hago es, en determinados momentos puedo analizar las partes y en determinado momento tengo que analizar las relaciones justamente entre esas partes, pero no es más que eso. Perdón, por supuesto, y acá me pongo en una posición un poco poperiana. Aquellos, digamos, que se enmarcan dentro de una posición como puede ser quizá del materialismo histórico, no van a aceptar una propuesta semejante. Porque están convencidos de que el debate está impregnado de convicciones metafísicas. Y desde ese punto de vista no van a permitir separar estas cuestiones. Sí, Nelly, vos propones un enfoque pragmático, metodológico, independientemente de los compromisos metafísicos del científico social. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Se producen las mismas consecuencias prácticas a la hora de hacer una intervención social? Si uno adopta una metodología holística o si lo hace desde un punto de vista individualista, es decir, las consecuencias prácticas, la intervención ya para producir alguna modificación en algún sector social o político, ¿es lo mismo? ¿Se produce una convergencia de las consecuencias o las estrategias van a ser diferentes si uno está comprometido con el nobilismo metodológico o con el individualismo? No creo, justamente, que sea una cuestión de compromiso. Bueno, creo que en todo caso, frente a una modificación concreta, como vos lo dijiste, tendrás que evaluar si actuar de una manera o actuar de otra. Pero eso es justamente actuar pragmáticamente. Sopezando, quizá, las consecuencias. Si no hay convergencia, a eso me refiero, ¿daría lo mismo aplicar una estrategia? No, no, no creo que daría lo mismo, pero justamente creo que podés evaluar justamente cuáles serían las consecuencias y en función de esa evaluación actuar de una manera o actuar de otra. Nada más que algo a este punto. Lo que dice Susana, si yo no entendí mal, me refiero a Susana para que vos opines. Lo que dice Susana, si vos no entendís mal, es algo así como cuáles son las consecuencias, podríamos decir, tecnológicas de tomar una posición a otra. Y me parece que las consecuencias tecnológicas se pueden tomar como consecuencias empíricas, con lo cual no cambia la cuestión. Pero, justamente, si las tomás como consecuencias empíricas, lo que estoy diciendo es no tienen nada que ver con un compromiso más profundo que vaya más allá de la adecuación empírica y por eso a lo sumo lo que tengo que hacer es, frente a la situación concreta, para evaluar, para qué lado, qué decisión tomar. La cuestión tiene un poco a ver con eso, pero no es prospectiva, no es vinculada a los resultados, pero es volver a la cuestión ontológica. Entonces, ustedes han discutido muchos años la discusión realismo-anterealismo, ¿no? Y me preguntaría cómo queda tu posición en relación al realismo al sostener ese instrumentalismo. Porque, por ejemplo, en las neurociencias hay una propuesta nueva de hacer una explicación multilevel, de muchos niveles, el nivel químico, el nivel así químico-fisiológico, el nivel más biológico y también un nivel comportamental, quizá un nivel social, en fin, que es aún, digamos, distinto. Entonces, hay gente que cree que haciendo explicaciones en muchos niveles uno va a captar el fenómeno como es. Es una visión que algunos están defendiendo. Yo no concordo en muchos sentidos, pero hay gente que cree que de esta forma, con explicaciones en muchos niveles, uno va a captar lo que es la realidad, por ejemplo, del fenómeno mental, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto si uno realmente llega a conocer un fenómeno tan difícil como el fenómeno mental, por ejemplo, vinculado a lo que llamamos de fenómenos o procesos cerebrales, ¿sí? Simplemente teniendo muchos niveles de explicaciones. Ves que la dificultad es dónde está el objeto y cuál es al final la realidad del objeto que estamos analizando y que estamos explicando. Creo que en tu pregunta, implícitamente, hay algunos supuestos metafísicos implícitos, algunos compromisos metafísicos implícitos. En primer lugar, tú me decías, bueno, si aplicar una metodología, digamos, solística o que tenga que ver con distintos niveles, no me permite captar, dijiste, la realidad del objeto, el objeto mental tal cual es. Digamos que, bueno, me parece que estás asumiendo ahí una posición realista en el sentido de que los estados mentales, bueno, tienen una esencia, una esencia que tengo que captar. Pero además hay, no solo en tu pregunta, un compromiso ontológico, sino un compromiso epistémico en el sentido de que tiene que haber una concordancia entre el método y el objeto. Si yo considero que hay ahí una realidad que es una totalidad, tengo que aplicar métodos solísticos. Yo no creo en nada de eso. Respecto a mi posición, en este sentido es más bien antirrealista, me basta con, soy acá fanfrasiana, con poder dar cuenta de la conducta observable. Y si, como no soy relativista, defiendo una posición de un realismo muy mínimo que me han atribuido que eso no sirve para nada. Es lo que se llama el realismo de la hoja de parra. Es tan mínimo que no ofrece ninguna resistencia. Pero es algo así como el no menocantiano. Con eso me basta. Lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que uno puede asumir que de hecho existe una realidad, pero no puedo conocer tal cual es. Entonces, me basta con las manifestaciones observables de esa realidad. Entonces, muchas gracias, Nelly. Gracias. 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 Gracias.